¡Woohoo Kids! ¡Chucho chua! ¡Compañía! ¡Trazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Pi de pingüino Pi de pingüino Need a la boca Adelante Armando Cabeza hacia atrás ¡Córrele hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Lulu Kids! ¡Bailemos juntos! Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera Después de jugar afuera ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos ¡Importante! 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 ¡Gracias! TIEMPios Gracias.